¿Qué tal si revisamos a continuación la historia del juego 2 de la serie semifinal? Vamos al resumen del juego de este día, entre cañeros y naranjeros, había ganado el equipo de Hermosillo en la jornada de ayer, en un juego muy cerrado. Pizarra de 6 carreras a 5 ganó ayer, naranjeros de Hermosillo, sí, por la mínima diferencia se colocaron adelante en la serie frente a la novena de los mochis. Pero este día con Marco Quevedo en la novena de las responsabilidades, enfrentando a Brian Evans de naranjeros, en el segundo episodio empezó el gran ataque, Giancarlo Angulo conectando cuadrangular a jardín izquierdo. El batazo de 4 estaciones pegó 5 en la campaña regular, tomaba ventaja de 2 anotaciones, el siguiente bateador, el siguiente lanzamiento incluso de Evans con Sebastián Valle tomando participación en la caja de bateo, mandando la bola del otro lado de la barda. El ataque fue incluso de 4 carreras en esa parte alta de la segunda entrada, porque Jason Bourgois, también con un sencillo, a terrenos de Silus Wheeler, envió a Jesús Cerredondo al Pentágono. Hermosillo se acerca con un buen acerca de Eber Gómez, la pone del otro lado de la barda, en la parte final del episodio número 2, pero Marco Quevedo controlaría de ayer adelante a la ofensiva naranjera. Y entonces llega otro hit productor, este es de Juan Carlos Gamboa, en la cuarta entrada, y en ese mismo episodio una línea de Burgamy. A jardín izquierdo que se trae una carrera más, el ataque continuaba por el equipo de los mochis, naranjero consigue una, en la baja de la sexta con un fly de sacrificio. Se ponen 7 carreras a 3 en el marcador, pero entonces en el octavo episodio, Orante se trae una con una imparable, y Burgamy se trae 2 con un bombazo de vuelta entera. 15 de buena campaña regular, ahí está el primero del playoff para Burgamy, fue de 2 anotaciones, se fue de 4-4, Brian Burgamy empiló al equipo de los mochis a la victoria de 10 carreras a 3. El juego concluyó por este batazo de Amador, a terrenos de Ávila, el A-27. Acabó el encuentro de esta manera, 10 a 3, los mochis le pega a Hermosillo, empata la serie, pitcher ganador este día, Marco Quevedo, derrotado Brian Evans, serie empatada, a una victoria por bando. Mañana día de descanso Oscar, y el próximo martes se traslada la serie al estadio Emilio Ibarra Almada, Tomás Solís será anunciado por el equipo de Cañeros, mientras tanto Nathan Reed por los granjeros, mientras tanto la otra semifinal, el reporte nos dice que el juego va ya 8 a 5, acaban de fabricar 2 carreras los Águilas de Mexicali, ganaban 8 a 3, pero ya van 8 carreras contra 5, van en el cierre del capítulo número 5, ha habido Oscar un total de 7 cuadrangulares de momento, 4 para los Mayos, 3 para el equipo de Águilas de Mexicali, aquí en el estadio Sonora hubo 10 carreras para Cañeros, 20 imparables, y así ganaron 10 a 3 a los granjeros de Hermosillo. Así es que ha sido un inicio de semifinales muy ofensivo, y esta serie se traslada para jugar el próximo martes, en el estadio donde se pegaron más cuadrangulares en la campaña regular de Liga Mexicana del Pacífico, el estadio Emilio Ibarra Almada, por supuesto usted puede seguir la continuación de la serie, por la señal de Megacable, próximo martes, miércoles y jueves asegurados los tres encuentros. Por hoy amigos aficionados es todo, nos despedimos, a nombre de todo el equipo de producción que encabeza, Miguel Gutiérrez en Megacable aquí en el estadio Sonora, Omar Rojas, Guillermo Valencia, un servidor Oscar Soria, Ceres Piren, gracias, muy buenas noches, pásenla muy bien, hasta la próxima. ¡Gracias!